Iniciamos las noticias hablando sobre temas de salud, puesto que este 14 de julio se realizará una jornada nacional de vacunación. Los santuarianos también podrán asistir. En la siguiente nota les contamos en qué consiste esta iniciativa. Con el fin de completar esquemas, tendrá lugar este sábado una jornada de vacunación que pretende atender a la comunidad en general. A las gestantes a partir de las 14 semanas para la aplicación de la influenza o antigripal. También para colocar la vacunita de la dosferina. Menores de 6 años para completar esquemas de vacunación. A los niños de 11 a 23 meses para colocar la vacuna de la influenza. A las mujeres de 9 a 17 años para colocar, iniciar o completar esquemas de la vacuna del virus del papiloma humano. A las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años para iniciar, continuar o completar esquemas con la vacuna del toxoide distérico. A los adultos mayores de 60 años para colocar la vacuna de la influenza. Durante la jornada que se realizará este 14 de julio, habrá dos puestos de vacunación. Uno en el hospital y otro estará ubicado en el parque principal. Deben traer en lo posible el documento de identidad, el carnet de vacunación si lo tienen y dirección el teléfono que es muy importante. El día de ponerse al día iniciará desde las 8 de la mañana y será hasta las 4 de la tarde.